Puerto de Río se sumó a los municipios sin agua por causa de contaminación registrada en el río Magdalena. Una avalancha registrada en el municipio Campo Alegre, Huila, arrojó al río Magdalena lodos y sedimentos ocasionando la muerte de peces y animales, situación que obligó a varios municipios a lo largo de la cuenca del afluente a suspender el suministro de agua potable. Aunque este domingo en la mañana, Agua del Puerto, empresa operadora del servicio de acueducto en el municipio de Puerto de Río, había informado a la población que no tenía prevista la suspensión del preciado líquido en la tarde. Debido a que las pruebas de turbiedad y color ascendieron a niveles de riesgo para la población, la empresa decidió cortar el suministro. Donde arrastra un aguacero, pues arrastra gran sedimento y donde estas aguas van a dar al río Magdalena, de hecho que le merma oxígeno disuelto al agua, lo que ocasiona la mortandad de peces que se dieron en esta región. Obviamente fueron arrasadas por las corrientes del río y ya han pasado por nuestro sector del municipio. Hecho pues que genera gran contenido de turbiedad en el agua y de color, lo que ocasiona pues obviamente un desequilibrio aquí en la planta. El ingeniero Luis Eduardo Álvarez, gerente de Agua del Puerto, entregó en el reporte de los análisis físico-químicos y microbiológicos que inicialmente a las 2 de la tarde las características del agua estaban normales. Entre las 4 y las 6 de la tarde las características cambiaron drásticamente. Teníamos un reporte de turbiedad de 400 y 600 y un color de 1.000 y 1.200 y estas características pasaron en turbiedad a 4.000 y color a 28.000. Después de las 7 de la noche se incrementaron a 8.000 las unidades de turbiedad y a 38.000 las de color, según informó el ingeniero. Los profesionales de agua del puerto continuaron las mediciones y luego de las 10 de la noche los niveles de contaminación empezaron a disminuir. En este nuevo ensayo la turbiedad bajó a 6.500 y el color a 33.000. Esto debido a la dinámica del río, características que van disminuyendo a medida que la masa de agua que trae el pantano y sedimentos va bajando, según explicó el funcionario. Donde las turbiedades se incrementan considerablemente, donde el producto que teníamos no nos da una buena remoción de estas turbiedades y color. Entonces lo que hacemos es inmediatamente llamamos a nuestros proveedores y donde ya en este momento hay un ingeniero químico que nos trajeron ya una ayudante de clarificación del agua, lo que vamos a hacer ya en los respectivos ensayos para mejorar este producto, obviamente con las condiciones que nos dé o características que nos arroje a la aplicación de este. Vamos a hacer los ensayos de jarras, una vez pues nos dé un buen resultado ya lo empezamos a aplicar en la planta para mejorar esta situación que se está presentando en nuestro sistema. Sin embargo, ante esta expectativa de las variaciones de las mediciones, la empresa todavía no puede definir una fecha y hora para el restablecimiento del servicio de agua a los porteños. El ingeniero pidió a los ciudadanos paciencia ante esta situación, pidió comprensión e indicó que estas medidas se toman para cuidar la salud de las familias y dijo que estarán informando constantemente a la población sobre las situaciones y determinaciones que se tomen al respecto.